¡Vuelve más fuerte que nunca! ¡Ya está todo listo para la tercera edición del Puerto Rico World Mortal International 2014! Este año, como premio especial, las ganadoras tendrán la oportunidad de ser parte de la próxima película del director de 200 cartas, Bruno Irizarry. Puerto Rico World Mortal es el único evento que te brinda las herramientas completas para desarrollarte en el mundo de las artes. Adillo, Mayagüez, Ponce, San Juan y Bayamón, prepárate que ya están las fechas para los casting y te queremos conocer. No dejes pasar esta oportunidad y conviértete en la próxima Top Mortal de Puerto Rico. Produce Mayra Matos.